Tras la apertura del Instituto de Movilidad para regular el servicio de mototaxis donde ya están establecidos, la Sociedad Cooperativa de este servicio en Nicolás Bravo solicitará al Ayuntamiento de Otompeblanco un permiso para construir una estación o paradero en esta localidad, así lo informó su presidente Juan González Moreno. Explicó que en días pasados obtuvieron una anuencia del Instituto de Movilidad de Quintana Roo para que las nueve unidades puedan operar en el transporte de pasajeros, en tanto, la 17ª legislatura del Congreso del Estado concluye con las modificaciones de la Ley de Movilidad, por lo tanto, esperan iniciar con la construcción de este sitio en los próximos días. Llevé una solicitud para un paradero aquí de Nicolás Bravo. Cuando estaba la anterior alcaldesa Marlene Reyes, ella nos otorgó un permiso donde estaba de acuerdo completamente en que se hiciera ese paradero, igual como el comisariado Gidal. Desafortunadamente, pues no hemos podido por recursos económicos, ¿sabes? Porque lleva su granita. Entonces, el permiso que ella nos dio, pues, es de Vicente en ese aspecto porque, pues, lo expidió en su momento ella como alcaldesa. Y, pues, ya platicando con autoridades del ayuntamiento, me dice, ¿sabes qué? Mira, para mayor efectividad, mándale el oficio a la presidenta municipal para que ella tenga conocimiento con el mismo estilo que hicieron con la maestra Marlene, con todas las firmas de los vecinos y de la gente que está de acuerdo en este servicio y que están de acuerdo en que se ha dado un paradero oficial para los mototaxis, ¿verdad? Entonces, yo hice llegar el oficio a la presidenta con copia del secretario y al director de movilidad para que ellos tengan conocimiento. Al igual, dijo que esta solicitud se entregó a la comisaría Gidal, quienes le otorgó la anuencia para que se estableciera este paradero en la localidad, el cual no se concretó en su momento debido a la falta de recursos económicos. Detalló que este estaría ubicado sobre la carretera federal denominada Francisco I. Madero, mismo que también le servirá a los choferes de la Untrack, donde los mototaxis están afiliados. Para Notivision, César Castilla.